¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ es corto soy yo yo soy es corto para que te creas es corto porque tengo una baja ¿quién sabe? ¿quién sabe? ¿quién sabe de la baja? yo porque estoy desconcentrado y que me da vamos a ver desconcentrado ven al podercito esta baila que hace al poder ese reclomo repite al poder eso al poder eso Yo soy el mejor para que te ganes. Yo puedo hacer lo que yo quiera. El que va a ganar. Se defiende como pueda. Ahora es que esta una a 4 a 5. Ahora es que esta una a 5. ¿Cuánto yo le he ganado? 4 a 1 está. Claro. Ya te encontró los códigos. Si nos van a ganar. Te amo. Eso es para hacerte la vaina que él hace. Vamos a jugar ahora. A ver, me acuerdo. De un cuantos. Ven que no tiene mentalidad. A mi jugadora, ven. Va para allá, me acuerdo, ven. Chica, su madre, venga. 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 Solo que pasa. Esa vaina que. Acá. Oye, pero para ti no hago esa vaina. Él me agarra como yo con eso. Tenemos una buena 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 buena. Esa vaina que pasa a todo. Esa vaina que pasa a todo. Esa vaina que pasa a todo. No, por el dinero, un saludo, un saludo, una gran buca, un saludo. pero tu eres el lago hombre, al podercito ese se lo va a hacer espérate, me voy a apagar la vida alo 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 vamos a tener que arreglar ese cubito oye por eso me voy a llevar tortillas para que anden en la gira ya es es la fada que se lo voy a poner el sitio de la boca el territorio el territorio no me da eso es el p bueno y para nadie abre un cuarto y hay que dar una práctica es de maricopia aquí para tu ganas de tener que practicar de verdad coño me ganó vamos me voy a dar el normal joven enfoca para allá que vamos a ser fatality Mira eso, mira eso, el corazón, yo le saco el corazón a la gente Mira el money, mira la cara, mira Y cuando yo gano el money no enfoca, ¿por qué te lo enfoca cuando yo gano? Scorpion Win Scorpion Win es Scorpion ganador Está bien, yo está bien, cuando yo ganaba yo espero que todo eso Ahora enfocale la cara a Bray Ellos me llaman a mi, Scorpion Win Como usted dice Ni te lo apagas Slash Ni te lo apagas Otro payita que no corre Muy Castiguro ¿Coño?ullo, clumsy Je me Warp Cara, liteence para la단ja Pero que el mes a Harry Cuidado en el ajo Al menudo me va a subir Para ver el tema Cuidado a poner Cuidado en el porqué ¡Suscríbete! d ¡Así te llegas acertar al dios chifrán me estoy dando a usar un chapter Caco con gaso. Me toca a mí. Tócalo. Me toca a mí. Es el diablo. Es el diablo que apunta a un diablo. Es el diablo. Es el diablo. Me lo pongo en paladero. Me va a correr ahí. ¡Que se corra! ¡Que se corra! Eso es mas huevos. Eso es mas huevos. Que debo hacer eso también. Tengo los púpas de pa... ¿Por qué me quedes ahí? Te dije. Otro bebé. Acacicuare. no lo pego no lo pego es el tipo mas grande que va a pasar oh dios de nuevo el de la vela 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 yo soy el mejor el de la vela le voy a hacer patale levántate eso como que el de la vela tu estas batido pero levántate ahhh me esta cogiendo la vela lo que pasa es que el ven a la vela y yo quería que la goblan para ver si ven en la carquilla yo no se que viene para aca 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 pende pende los puños en fuego aca 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 Con los papas de las demás ¡Zup! ¡Pum! ¡Zup! ¡Mierda, con ese que se asuma! Hoy yo te la doy ¡Ey! ¡Lá aplicó, por vida! ¡En serio! ¡En serio! En la cara, en la cara ¡En la maricu! ¡Por como no tiene los ales! ¡En serio! 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 Venga, 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 ahora dime, por una sola, 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 en público, cuatro, 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 en vivo, cuatro, está bien, ven, un ultimo y ya ven que tengo que, el que gane es el mejor, ahora, si, dale, si te gane yo soy el mejor, si, está, enfocando para allá, enfocando para allá, viví antes de mí. No, pero que no me aguego, por esa marita sola. La vaina de la cadena es que voy a limpiar, amigo. Esto es el doblacón para la reja. Es que tú no agarras. Tranquilo, es todo libre, porque este amigo tiene los brazos cortos. Ya me agarras, si me agarras. No, güey, con verdad. Yo soy el mejor, güey. No, tú me agarras con el mejor. Si le agarras, soy el mejor. Espera, espera, espera. Si le agarras, soy el mejor, para que estén claros. Cuando me es el big one. Fight. Fight. Salga. ¡Pau! Con los pon palademas, tico, tema, tico, tema. Ya pongo el tico atrás, que tú lo pongo a la derecha. ¡Pau! Mira a ver que él se queda como indefenso. Sí, él se queda como un apasionado. ¡Pau! Y digo, con los pon palademas. No, 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 no. En el aire no se hace, en el aire no se hace. A nivel de pata huli. está jugando con estrategia ah 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 ¡Pum! ¡Diablo! Esta pelea estaba reñida, mi Diosos. Dejalo que le entre, mira. Dejalo que le entre, que ese es el balón. ¡Pum! 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 Declarate, Juli. Tienes que declararte. Mira lo que yo voy a hacer, yo soy el mejor. Yo soy el mejor. ¿Eh? ¿Quién es el mejor? Usted. Yo pensaba el mejor, produciendo y jugando Motocom. Producéndose, produciendo tú es el mejor. Es Motocom bueno pero produciendo. Gracias.